Le voy a pedir a don David, grábenos don David, en una nota que le pone los pelos de punta a cualquiera, desde aquí nuestra solidaridad con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Fíjate Toño, fíjense amigos que se reporta por la prensa asociada que la seguridad, el equipo de seguridad de la vicepresidenta de Colombia descubrió explosivos en su camino a casa. La vicepresidenta colombiana Francia Márquez denunció un intento de atentado en su contra con explosivos que fueron hallados por su equipo de seguridad y detonados de forma controlada. Según un informe divulgado por Francia Márquez en su cuenta de Twitter, fueron encontrados aproximadamente de siete a nueve kilogramos de explosivos instalados a un metro de la carretera que conduce a su residencia familiar en Yolombó, en el convulso departamento del Cauca, al suroeste del país. El equipo de seguridad reportó una bolsa de plástico envuelta en cinta color café que contenía nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla durante una inspección de seguridad previa a la visita que tenía Márquez planeada a la zona entre el siete y el nueve de enero. No sé si pueda don David buscar en Twitter o se lo envío el reporte, la denuncia que hace el tuit que envía, se lo estoy enviando don David, Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia. Ahí dice y ahí presenta las fotografías que se toman de esto que encuentra el equipo de seguridad que peinaba la zona, insisto, previo a la visita de la vicepresidenta de Colombia. Le estoy compartiendo en estos momentos a don David el tuit y las fotografías. Ahí está en pantalla. Dice Francia Márquez, integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de siete kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos y esto, insisto, le pone los pelos de punta a cualquiera, entendiendo que esto ocurre en Colombia a la vicepresidenta elegida democráticamente en la fórmula que encabeza el hoy presidente Gustavo Petro de inclinación de izquierda, pues, y a días de que haya ocurrido el intento de golpe contra Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y a solo semanas de que se diera el golpe de estado contra Pedro Castillo en Perú y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, desde aquí, nuestra solidaridad, vicepresidenta Francia Márquez. Y qué preocupante lo que ocurre en nuestra América Latina. Mi querido Toño, nos vamos a despegar por un rato, mientras nos preparamos para buscar las declaraciones de los tres presidentes de Norteamérica, de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau. En estos momentos reunidos en la cumbre trilateral en Palacio Nacional. De hecho, le agradezco al equipo de comunicación social que me ha llamado personalmente para saber si alcanzo a llegar o no a Palacio Nacional. Eso habla de la atención que tienen para la cobertura de este importante evento. Pero bueno, continuamos con la cobertura especial durante la tarde en Sin Censura Nocturno, Toño, y tú regresas mañana. Mañana tampoco hay mañanera, pero tú tendrás otro programa tan exitoso, estoy seguro, como el de el día de hoy. Sí, le tenemos preparadas muchas sorpresas a la gente. Vicente, va a estar muy, muy bueno mañana. Tendremos también invitados, declaraciones, análisis y, por supuesto, su voz, que es la más importante, la voz del público consentidor de Sin Censura. Yo me quiero despedir también solidarizándome con la vicepresidenta de Colombia. Me parece que la situación se está saliendo de control en esta desesperación de la ultraderecha mundial que llega a tintes fascistas. Y tendríamos que también ver muy de cerca lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos y en México en cuanto a esos movimientos de ultraderecha. Hay que ser muy, muy cuidadosos. Ayer lo platicábamos con la queridísima Alina Duarte y con Laura Ceballos Alcázar. ¿Cómo es que si en Brasil consiguieron hacerlo? Pues porque están micha y micha, entre fascistas y progresistas. En México tenemos a siete de cada diez mexicanos que apoyan a López Obrador. Uno a no le importa, es el que siempre pues no le importa nada. Y dos, lo odian terriblemente. Esos dos podrían encabezar este tipo de actos que son absolutamente racistas. No sorprende que sea a la primera vicepresidenta afrocolombiana que recibe este ataque. Me llena de angustia. Me recuerda este señor que tengo atrás, a Martin Luther King, que también en una lucha absoluta por los derechos fundamentales, por los derechos civiles, se enfrentó al fin y al cabo a un asesinato. Me solidarizo absolutamente con Francia Márquez, Fuerza Colombia, con los colombianos en esta lucha por llegar a una sociedad más progresista, más democrática, más libre, más tolerante. Bueno, pues que le vaya muy, muy bien. Que Dios lo bendiga y Vicente, que Dios bendiga sin censura. Gracias, que Dios nos bendiga a todos, mi querido Toño. Nos vemos en un rato para continuar la cobertura especial. Gracias por confiar en nosotros.